La movilidad es vida y gracias a la movilidad fluimos, ¿no? Es un cuerpo sano, sin dolores. Hacer la vida mejor de las personas a través del deporte y la salud, que no me puede hacer más feliz que moverme y viajar. Bienvenidos a OpenTalks by Astara. Yo soy Tania Yacera y, por supuesto, no me encuentro sola. Estoy con la entrenadora de las famosas. Ella es Cris Díaz. Tiene su propia empresa, que se llama Cris Díaz Anco, desde hace 12 años. Y fue nadadora profesional, aunque ahora tienes también fisioterapeuta, ¿verdad? Pero si yo te pregunto, ¿quién es Cris Díaz? ¿Qué me contestarías? Bueno, estoy encantada de estar aquí, Tania, contigo. La verdad es que es un placer. Bueno, Cris Díaz, sobre todo, es una mujer muy emprendedora, con mucha energía, y que tiene sus valores efectivamente muy afianzados del deporte de élite. Y a partir de ahí he construido mi empresa con mucha ilusión, mucha energía, y con el objetivo de hacer la vida mejor de las personas, a través del deporte y la salud. También soy madre, y la conciliación con la parte laboral creo que para mí es fundamental y uno de los ejes a través de los que me muevo. Porque además estás embarazada ahora mismo, ¿verdad? Exactamente. Estoy embarazada del tercero. Soy una valiente. Enhorabuena, inconsciente. Muchas gracias. Porque ya con el tercero te faltan manos, ¿verdad? Sí, la verdad es que no sé de dónde las voy a sacar, pero entiendo que hay gente que tiene seis o siete o más, entonces podremos, digo yo. Y además las que tienen seis o siete, alguna que conozco me decía, pues si no es nada difícil. Y digo, pero ¿cómo va a ser? Tiene que ser un poco como conciliar tu empresa con tener a los niños. Además, ¿trabajas con tu marido? Trabajo con mi marido. Lo que pasa es que tenemos muy bien organizada la vida y es verdad que los dos nos compenetramos mucho, tanto a nivel profesional como personal. Con lo cual pienso que somos cuatro manos para tres y una empresa. Con lo cual de momento todo fluye y me voy a quedar ahí. Así que, kin. Bueno, bueno, bueno. Me parece genial. Y cuéntame, ¿cómo fue ese fluir, me imagino que quizá natural, no lo sé, cuéntame, de ser nadadora profesional a dedicarte al fitness y a la salud de una manera, pues, empezando tu propia empresa? Bueno, al final fue de una manera bastante natural y tuve mucha suerte porque es verdad que cuando eres deportista de élite hay un momento de vacío motivacional cuando lo dejas, por alguna razón u otra, y cuesta encontrar algo que te aporte la misma motivación que el deporte de élite. ¿Porque tú ibas nadando cuánto tiempo? Llevaba nadando desde los ocho años, compitiendo desde los diez, y lo dejé a los veinticinco. ¿Toda una vida? Toda una vida. Y una vida marcada por objetivos, por motivaciones muy intensas, por muchas renuncias, por dedicarte en exclusiva a ello. Y es verdad que encontrar luego algo que sustituya ese vacío es potente. Claro. De hecho hay, pues, bueno, mucha controversia y muchos problemas asociados a veces a los deportistas de élite en ese momento, ¿no? Pero es verdad que yo encontré en la fisioterapia y en el entrenamiento un ancla ahí enorme donde empecé a ver pacientes de manera aislada cuando todavía nadaba y me aportaba muchísimo más el poder mejorar la calidad de vida de las personas y el tener la capacidad de ayudarles que el seguir compitiendo cuando ya había conseguido lo que consideraba que era importante para mí. Y entonces mi motivación cambió. Y a partir de ahí, de una manera natural, pues bueno, hice mucho buzoneo por las zonas de alrededor de mi casa. Empecé a tener pacientes, empezaron a llamarme otra vez, empezaron a recomendarme amigos. Y bueno, pues monté lo que actualmente es Cris Díaz Ancó, donde obviamente al principio estaba sola. Y luego ya mi marido, que... ¿Lo conociste trabajando? No, lo conocí en una boda. Pero bueno, conectamos mucho por nuestra profesión. Viva el amor de las bodas. Viva el amor de las bodas. Que dicen de una boda ser otra boda. Eso dicen. Y yo lo corroboro, la verdad. Llevo ya 11 años con él. Enhorabuena. Muchas gracias. Y entonces, ¿empezaste tú sola? ¿Luego se metió tu marido también? Empezó a ayudarme un poquito, porque él era profe en la universidad, entonces... ¿Profe de qué? Profe de Educación Física de CAFIT. Él hizo INEF también, entonces, pues bueno, conectábamos ahí por la parte del deporte. Y nada, empecé a ayudarme un poquito. Luego el poquito ya era que necesitábamos full time los dos. Y luego contratamos a una persona, cogimos un espacio de 30 metros cuadrados, luego otro más grande y actualmente, pues bueno, tenemos 42 trabajadores y vamos a abrir el tercer centro en unos meses. Con lo cual, pues... Enhorabuena. En movimiento, Tania. En movimiento siempre. En constante movimiento y me imagino que también lo más sostenible posible. Siempre, sin duda. Todo lo que sea respetando el medio ambiente y respetando a las personas. Claro, porque tú te dedicas al fitness, digamos, a entrenar y ayudar a la gente a estar más sana, en realidad, ¿no? Totalmente. Es el objetivo inicial. Yo siempre digo que siempre hay un momento, que la teoría la sabemos todos, pero siempre hay un momento donde cada uno, por razón H.O.E., encuentra la motivación para empezar a hacer ejercicio. Y es en ese momento donde los profesionales de la salud tenemos que aprovechar esa bala para afianzar el deporte como un estilo de vida. El deporte, la alimentación más saludable, cuidar los momentos de estrés y el descanso. Bueno, apoyarles y acompañarles en el proceso de tener una vida más sana y, consecuentemente, más feliz. Claro, porque tú, si llevas tantos años siendo nadadora y profesional y deportista, para la gente como yo, que yo empecé, pues como dices tú, cada uno encuentra su motivación. Yo fue cuando fui madre, cuando de repente me vi la necesidad de hacer ejercicio por mi propia salud mental. Totalmente. Que esto también se habla poco, pero es fundamental. El deporte, mucho más allá de un cuerpo bonito, que es una consecuencia absolutamente superficial, te hace estar mucho más feliz, relacionarte mejor con el entorno, con tu pareja, con tus amigos, con el trabajo, pero sobre todo contigo mismo. Entonces, eso es lo que hay que buscar y cuando tú llegas a ese punto donde te encuentras de verdad mejor contigo mismo, es cuando ya no lo dejas, no cuando has perdido X kilos o cuando te ves el glúteo en la nuca. Ahí eso no es sostenible. Y para ti, que además se te vende como la entrenadora de las famosas, de las estrellas, ¿esto te sienta bien, te sienta mal? Yo siempre digo que no me importa, porque al final, afortunadamente, confían en mí personas que me dan la capacidad de llegar a muchas otras y de darle visibilidad a nuestro trabajo y poder llegar a muchas personas que a lo mejor tienen un cáncer y no saben que pueden hacer ejercicio o que el ejercicio les viene fenomenal, a una persona embarazada que busca ese momento como para irse al deporte, a una persona que tenga una patología o a alguien que luego encuentre en el deporte esto. Pero son el 3% de mi agenda, siempre lo digo. Entonces, siempre que no se me relacione como que solo entreno a Celebrities, en ese momento, por mí fenomenal, porque me ayudan a llegar a millones de personas con una inmediatez y con una facilidad que te dices. Es como un boca a boca, pero bestial. A lo bestia, eso es. Y como te dedicas también tanto a redes, y además tienes un premio ídolo. Sí, afortunadamente hace muy poquito me lo han dado, estoy muy contenta. ¿Cómo fue ese momento? Pues la verdad es que un honor. Yo todos los premios que puedan darme, pues al final es motivación, es energía para poder seguir adelante con el trabajo. Y es el reconocimiento un poco mediático de que más o menos lo estamos haciendo bien. Por eso, como experta, me gustaría preguntarte, a toda esa gente que consume muchísimas redes sociales, sobre todo la gente joven, que tiene confundido el hecho de la belleza como síntoma de salud y una talla como síntoma de salud. ¿Te parece que eso es justo? Yo creo que no es justo ni es real, ni es sostenible. Creo que el deporte lo que hace es hacerte sentir mejor a todos los niveles. Tú cuando haces deporte, duermes mucho mejor, y lo que he dicho antes, te relacionas mucho mejor, tienes más capacidad en el trabajo, haces el tiempo más eficiente, te empoderas, tu autoestima sube, y además, obviamente, tu pelo está mejor, tu piel está mejor, tu cuerpo está mejor, o la relación con la comida es mucho más sostenible, más equilibrada, pero no es para nada saludable un cuerpo X. Es saludable que tú estés bien contigo mismo. Y al final, algo que ha sido tabú muchos años, que no entiendo muy bien por qué, la diversidad corporal, ¿no? Yo, por ejemplo, perdóname, pero me pongo como ejemplo porque es un cuerpo que obviamente conozco. Incluso cuando estaba en una teña más normativa, más, en teoría, saludable, estaba fumando pitillos como una loca y comiendo brownies como una descosida, y en el momento que empecé a sanar mi relación con la comida, empecé a cuidarme más, dejé el tabaco, por ejemplo, y engordé muchísimos kilos. Bueno, muchísimos kilos no, engordé algunos kilos, y mi cuerpo cambió. Y a lo que voy es a lo siguiente. Incluso cuando estaba delgada, yo tenía celulitis. Incluso cuando yo estaba delgada, tenía una espalda de nadadora que no me he quitado, ni se va a quitar, porque los huesos no se pueden limar. Te quiero decir que, ¿qué hacemos con esa diversidad de cuerpo? ¿Cómo hacemos entender a la gente joven, por fin, que se puede ser del tamaño que sea, y estar saludable? Bueno, yo creo que ahí tenemos una labor muy importante los profesionales de la salud y del deporte para transmitir precisamente ese mensaje. Creo que tanto la parte emocional o psicológica, trabajarla desde los profesionales de la psicología, los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, en hospitales, esa divulgación que se hace, y los profesionales del deporte, entrenadores, fisioterapeutas, y todo lo que tenga que ver con el entorno, tenemos una capacidad de transmitir un mensaje. Y ese mensaje, lo que tú dices, la talla normativa, es que depende del cuerpo, depende de tu etapa vital. Lo importante es que lo que tú hagas sea sostenible. Y yo siempre hablo de la escala de grises. La escala de grises para mí es lo sostenible, es lo que no te lleva a los extremos. Ni comer muchísimo y que se te vaya de las manos porque tu relación con la comida quizás no es buena, ni dejar de comer por estar en una talla X, ni hacer deporte el 1 de enero todos los días en semana. Eso a mucha gente le pasa. Yo siempre digo, empieza poco a poco, con objetivos a corto, medio y largo plazo, pero que sean alcanzables. Y poco a poco irás sumando. Y sobre todo, cuando tú llegues a esa consecuencia y estés en un estado que sea sostenible, que puedas salir el fin de semana y tomarte un brownie o un vino, porque es que hay que hacerlo por salud mental, y seas capaz de encontrar en tu cuerpo lo que necesita en cada momento vital, que no va a ser lo mismo en un embarazo, que con 60 años, que con 22, estarás feliz y estarás en un punto saludable. Eso para mí es la salud. Sí, desde luego. Yo además entreno... Me ha costado... Fíjate que mi entrenadora entienda que no entreno para perder peso. Porque ella pensaba que era para perder peso y después de unos cuantos años repitiéndole que no, ya por fin ha entendido que es para estar fuerte. Yo quiero estar ágil, fuerte, poder ser una madre comprometida con mis hijos, jugar... Y esto es algo que también... Yo he entrenado embarazada, que mucha gente decía, pero ¿cómo entrenas embarazada? Tú también entrenarás embarazada. Sí, yo entreno embarazada y de hecho en nuestra empresa hay una anedad que se llama SaludPem, que tenemos 13 fisios y entrenadores especialistas en embarazo y posparto. Y entrenamos además desde el minuto uno, siempre que no haya ninguna contraindicación médica, hasta el día que da salud. Y me parece fundamental. El parto es una maratón. Si te preparas para una maratón, tendrás la capacidad de llegar bien, aunque sufras un poquito, porque en una maratón vas a sufrir. Y en un parto también. Exactamente. Pero si tú dejas de entrenar tres meses antes de ese momento, vas a perder tu estado de forma y tu capacidad y control del cuerpo y tienes más posibilidades de tener algunas complicaciones en el parto y en el posparto, que tú sabes que es el momento luego más complicado. Con lo cual, por supuesto que sí, se puede entrenar para estar fuerte con todo lo demás. La vida es difícil. Aguantar las jornadas laborales que tenemos actualmente, los niveles de estrés, el ritmo de vida, la conciliación familiar no es fácil y tenemos que estar fuerte para eso. Y además que tenemos que estar fuerte para huir de las patologías, de las enfermedades que nos rodean. Y el deporte te acerca a la salud. Por supuesto. De hecho, estaba pensando, fíjate, estabas hablando de conciliación y es verdad que la conciliación, hoy en día, lo hablábamos antes en maquillaje, yo quiero estar en forma para poder conciliar mejor, porque es que es verdad que la jornada laboral, pues aquí estoy contigo ahora, luego tengo que recuperar a mis hijos, luego no. La vida sigue, ¿no? Exacto. Y para mí, el estar en forma, me ayuda muchísimo a disfrutar de la maternidad, a disfrutar de la vida, ¿no? Totalmente. Es que al final que tú te puedas tirar con tus hijos al suelo, y eso parece muy obvio, pero hay gente que no puede hacerlo. Es movilidad. Porque le falta movilidad de cadera, porque le duele la espalda, porque está agotada de una jornada laboral que ha sufrido de 8 a 6 de la tarde, y a las 6 de la tarde no puede más, con lo cual no tiene la capacidad de jugar con tus hijos. Y creo que eso es muy limitante. Y en la sociedad actual es muy limitante para muchas personas y deberíamos replanteárnoslo. ¿Cuál ha sido la experiencia o la persona que más te ha influenciado a la hora de tu desarrollo profesional, de llegar hasta aquí? Bueno, yo creo que mi madre es un referente muy grande para mí, a nivel profesional. La admiro muchísimo. Ella se dedica a la parte sanitaria, a gestión en un hospital muy grande. Y creo que la capacidad de trabajo que tiene, la energía y la conciliación familiar, porque yo siempre la recuerdo en todos los momentos de mi vida, es como mi ejemplo para decir, guau, mamá, gracias por enseñarme que se puede avanzar profesionalmente, como ella lo ha hecho, hasta donde ha querido o podido, y a la vez ser una madre presente, ser una mujer disfrutona, vivir, viajar y bueno, seguir al pie del cañón con sus 66 años y siendo la misma referencia que era hace 40 para mí. ¿Cómo se llama tu madre? Cloti. ¡Ay, Cloti, un beso! Espero que nos estés escuchando. Qué bonito que digas eso de tu madre. Porque además en esa época, o sea, bueno, tú eres joven, pero hay que decir que, y tu madre seguramente también, pero no había tantas mujeres que trabajaran. Mi madre era ama de casa. Sí, además mi madre tiene una historia, se quedó embarazada de mi hermana con 18 años, cuando empezó a estudiar la carrera de enfermería, jovencita, y mi padre también estudiaba enfermería. Entonces, mi hermana tiene 6 años más que yo, tiene 45, entonces en ese momento, hace 45 años, lo habitual habría sido que ella hubiera dejado la carrera para dedicarse a su hija y no lo hizo. Entonces, mi madre iba por la mañana a la universidad y mi padre por la tarde y iban recibiendo ayuda de mis abuelos también, pues conciliándolo. Entonces, por eso también me genera una admiración grande. Importantes también los abuelos en ese momento, ¿verdad? Sí, total. Y llegar a ser abuela con un cuerpo que funciona también es muy importante. Total. A ver, ¿qué papel crees tú también que juega la movilidad en el bienestar general? Bueno, es que yo creo que la movilidad es vida y gracias a la movilidad fluimos, ¿no? La movilidad en deporte es fundamental por todo lo que hemos dicho que nos genera el deporte. Un cuerpo móvil es un cuerpo sano, sin dolores. Pero es que moverte en coche, moverte en avión, moverte por el mundo y viajar, te hace muy feliz. Y moverte por dentro, mover el corazón, que se te mueva el alma y que te genere sensaciones y emociones, creo que es brutal. Con lo cual, el movimiento siempre yo lo relaciono con algo bonito, con algo positivo. Sí, es verdad que yo también soy medio inglesa, medio española, entonces yo siempre que he viajado he notado como que mi sistema, mis herramientas, incluso mi humor, el reírme de mí misma y demás, o sea, ayuda muchísimo. Que tienes, vamos, que viajar te da herramienta. Total, y que cuando tú estás muy colapsado de algo necesitas desconectar. Y desconectar muchas veces lo relacionas con irte un fin de semana afuera o viajar o conectar con alguna persona, pero en un lugar que a ti te genere movimiento. Entonces, creo que es algo bonito. ¿Cuál es tu lugar para desconectar? Mi lugar es Razo, es una playa en Galicia. Ah. Toda mi familia materna es gallega y tengo mucha conexión allí. De hecho, nuestro tercer centro, tenemos dos en Madrid, lo abrimos en La Coruña ahora en unos meses. Y la verdad es que es mi lugar donde encuentro... Tu paz. La paz. Allí todo es bien y mis momentos de infancia son allí y mis momentos de futuro y donde disfruten mis hijos espero que sean también allí. ¿Y huelen a campo? ¿Huelen a este prado verde que tenemos detrás en Astara? Pues la verdad es que me está recordando mucho. Me falta el mar ahí detrás de este verde. No se ve, pero está ahí detrás. Exacto, no os lo imaginamos. Se intuye, se huele. Exacto. La verdad es que el norte para mí siempre es un buen plan. Hombre, para mí también. ¿Tú eres conductora? Yo soy conductora. ¿Te gusta conducir? Me gusta conducir porque además en mis inicios profesionales me pasaba el día en domicilios con lo cual hacía muchos, muchos kilómetros. Además de que en Madrid conducimos mucho porque las distancias son largas, es que yo he pasado muchos kilómetros en el coche. ¿Y qué tipo de conductora eres? ¿Te gustan las curvas? ¿Te gustan las rectas? Me gustan las rectas con alguna curva, sin pasarnos. Todo curvas tampoco, pero todo recto me aburre también. Claro, porque eres deportista de élite, tú ves tú ahí a la curva, lo difícil. Un poquito de adrenalina siempre bien. Oye, ¿cuáles son tus metas así laborales, profesionales para el próximo año? Bueno, la apertura en nuestro centro en La Coruña, seguir llegando a mucha gente, lo que decías antes, de la entrenadora de Celebrities, es verdad que durante el confinamiento me planteé que quería llegar a mucha gente y que no nos viera como algo aspiracional, sino que si tienes la capacidad de unirte a nuestros planes porque te gusta o cómo comunicamos y te gustaría, pues desarrollamos una plataforma digital, entonces seguir en el crecimiento de nuestra plataforma digital para llegar a más gente y sobre todo seguir siendo muy feliz cada día en mi trabajo cuando me levanto, sentirme así de afortunada y es verdad que es un trabajo donde recibimos todo el rato comentarios bonitos de la gente de, oye, me siento mejor, me duele menos, tengo más capacidad, soy más feliz, pues seguir recibiendo esos comentarios porque es lo mejor del mundo. Has dicho antes que me he quedado ahí con la duda y yo no sabía que si tienes un cáncer, por ejemplo, ¿era bueno entrenar? Sí, hay muchísimos estudios de evidencia científica que relacionan planes de entrenamiento o actividad física o movimiento con mejora en la asimilación de la quimioterapia y disminución de los efectos secundarios, con lo cual mejoran la capacidad, la calidad de vida de los pacientes. De hecho, hay muchos más estudios relacionados con el deporte que con un cambio en la alimentación, aunque la gente cree lo contrario. Es que es eso, porque tú ves, vamos, yo soy consumidora de redes sociales y tampoco soy una entendida en fitness, lógicamente, pero sí que es verdad que yo mil veces he oído lo de cambiar la alimentación, pero jamás había oído que enferma de cáncer podrías mejorar tu salud a base de ejercicio. Nosotros tenemos muchos pacientes y lo que hay que hacer es, lógicamente, saber primero el estadio del cáncer, cómo está esa persona, el tratamiento que va a seguir y las necesidades que tiene y sobre eso estar muy, muy cerca, porque sí que son pacientes que cambian su estado de ánimo de manera muy, claro, fluida, lógicamente y también depende de cómo asimilen ellos los tratamientos del ciclo y del momento en el que estén de cirugía, etcétera. Pero sobre eso, vamos, ya en todos los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid o en muchos, se está haciendo un gran trabajo de actividad física con pacientes oncológicos y en muchos centros de manera privada también. Bueno, nos acabas de decir que efectivamente las embarazadas pueden entrenar, que los enfermos oncológicos también. ¿Hay algo más que no sepamos del ejercicio físico? No es que puedan, es que deben. Siempre lo digo. Sale mi látigo de ex deportista de élite. De verdad que sí. Bueno, que al final el deporte no está limitado para nadie. Cualquier persona con cualquier patología física o mental se incluye un plan de entrenamiento y no significa correr una maratón o entrenar cinco días en semana, hora y media. Gracias. Algo más realista, ¿no? Exacto. Más sostenible. Sostenible. Esa escala de grises de la que hablábamos antes. Un enfermo oncológico necesitas que se recupere, pero una persona que no tiene el hábito, tampoco puedes meterle cinco días a la semana de entrenamiento porque ni lo va a hacer ni es bueno para su cuerpo ese cambio. Muy radical. Es muy radical. Hay que ir metiendo cambios progresivos, como en todo. Una persona que duerme cinco horas tampoco es positivo que le des medicación para que duerma diez horas cada día. Tienes que ayudarle a que su cuerpo vaya haciendo hábitos y que lo sostenga en el tiempo. ¿Y cómo hacéis? Porque cada cuerpo es un mundo, cada persona es un mundo, cada persona tiene sus necesidades. ¿Hacéis un estudio de cada uno? Hacemos un estudio previo donde abrimos Historia Clínica y vemos un poco de qué partimos, fijamos unos objetivos y en función de eso vamos acompañando en el proceso porque a veces nos sorprenden y van más rápido de lo que preveíamos y se hacen cambios antes y hay momentos donde al contrario, hay que frenar y hay momentos donde vas ocho pasos adelante, dos pasos atrás. Es un proceso. Pero eso es un poco la magia que tiene nuestro trabajo. También digo que nosotros acabamos muy agotados del trabajo porque cada hora, yo en mi caso, cada hora cambio de película, como digo yo, me viene una persona cuyo objetivo es perder mucho peso y a lo mejor ese es su foco y seguido tengo un paciente oncológico que, claro, lo de perder, ganar o mantenerse en peso está en otra película. Entonces, mi nivel de energía y de motivación y de ajuste de sensaciones me deja agotada. Me imagino. Porque me gustaría saber qué papel también tiene la sostenibilidad en tu trabajo, en tu profesión. Bueno, creo que es importante que tengamos en cuenta primero que tenemos que ser sostenibles con lo que hacemos, con esos programas de entrenamiento. Lo que digo siempre y lo que te he dicho desde el principio del podcast, para mí es clave establecer un programa de entrenamiento que sea sostenible y a lo mejor no hablamos de sostenibilidad con el medioambiente, realista. Bueno, y también sostenible con el medioambiente también porque me imagino que también entrenaréis desde casa, o sea, desde el trabajo para la gente en casa. Eso es. Hacemos entrenamientos en streaming, gente para que no se desplace, hay gente que se desplace hasta nuestro centro, hay entrenamientos que hacemos a domicilio o tratamientos y por supuesto siempre que sea sostenible con el medioambiente. Utilizamos ya aparatos en el gimnasio que son eléctricos, que no... Ah, ¿sí? Sí, 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 que se autorregulan y no consumen, cintas de correr, ya cada vez las marcas también se están uniendo a esa parte de sostenibilidad. Oh, cuéntame más, cuéntame más. Bueno, son cintas de correr que ya no se enchufan, sino que en función de los kilómetros los que se van haciendo se van como autocargando. Es casi como eólico eso, ¿no? Exacto. No sé exactamente el sistema, pero por ahí van los tiros. Qué increíble, ¿no? Que la sostenibilidad llegue hasta los gimnasios, no lo había ni pensado. Bueno, yo es que creo que lo que decimos siempre, pequeños cambios en absolutamente todos los aspectos de la vida es lo que va a crear un cambio real. Hay que ir a los aspectos que más contaminan y que más capacidad de interferencia tenemos sobre el medioambiente directo, pero también en las pequeñas cosas. Me gustaría saber también cómo integras tú la movilidad abierta dentro de, pues eso, de tus programas de entrenamiento. Bueno, soy móvil mentalmente, ya de entrada, porque lo que te decía de cuando me llega alguien con una energía o con una capacidad para entrenar hoy y de repente desconfigura lo que yo tenía en la mente y mi mente viene del deporte de élite, muy hitleriana. Sí. Entonces me ha tocado ser fluida en mi mente para adaptarme a las personas y luego también por esa energía que pueda tener esa persona en ese día y luego yo me muevo mucho de un centro de entrenamiento a otro, tengo uno en Alcobendas, otro en Pozuelo, me muevo a por mis hijos, intento mantenerme en movimiento con ellos y mantenerme en movimiento conmigo misma que hago muchísimo deporte porque forma parte de mi vida de una manera súper potente. Me encantaría saber desde que nadas y te mueves siendo entrenadora, etcétera, ¿cuántos kilómetros habrás sumado tú en tu vida? ¿Dónde podrías estar ya cuántas vueltas a Australia le habrás dado? Pues la verdad es que creo que unas cuantas porque yo cuando hacía deporte de élite en semanas de máximo volumen he llegado a hacer 100 kilómetros a la semana nadando. Entonces también he corrido medias maratones, me he movido mucho en mi trabajo, viajo muchísimo porque lo adoro y viajo desde que mis hijos son muy bebés también. O sea que al final creo que podría sumar muchos. ¿Tú? Yo no tantos. ¿No? Yo creo que... Hombre, no, porque sí, o sea, sí, pero no tantos porque yo no he nado... Yo no he sido deportista de élite, déjame a mí, no me preguntes. Una cosa y esta pregunta es complicada. Bien, en ocasiones también has compartido la importancia de comunicar de forma responsable en tus redes sociales que me parece súper coherente y hoy en día es verdad que el fitness ha ganado muchísimo terreno, sobre todo después yo creo que del COVID, ¿no? Sí. Me gustaría saber cómo trabajas tú también esa responsabilidad social en redes sociales. Bueno, yo creo que hablamos encima de salud física, mental, de estar mejor. Holística, ¿no? Con lo cual creo que es fundamental que tengamos una responsabilidad como entrenadores, como fisioterapeutas, como médicos, como personas de lo que estamos comunicando a través de redes sociales. Antes te decía que gracias a las celebrities tengo una capacidad de llegar a millones de personas porque sumo los millones de todas las personas a las que entreno y son muchas personas. Y hay que tener en cuenta que detrás de la pantalla no sabes quién está. Entonces que lo que digas tiene que estar muy bien entendido, muy bien expresado y que tiene que valer para todas las personas y su propia interpretación dentro de propia, dentro de que, lógicamente, no te puedes poner en la piel del otro y las interpretaciones paralelas o el hate existe, ¿no? Pero siempre que tengas la capacidad de defender lo que tú estás diciendo, la responsabilidad y creas que lo estás haciendo de la manera adecuada, está bien, pero piénsalo. No vale decir cualquier cosa sin pensarlo. Y yo en mis redes sociales es verdad que igual se podría ser más natural si hablo de otro, de algo que no sea salud o deporte, pero yo siempre pienso mucho lo que comunico precisamente por las consecuencias que pueda tener. ¿Hay mucho intrusismo laboral en este aspecto, en este campo? Pregunto. Yo creo que hay intrusismo en todos los campos, ¿no? Pero este es especialmente peligroso, igual. Este es especialmente peligroso. No sé si tanto intrusismo como falta de responsabilidad a veces. Yo a veces veo comunicaciones en deporte y en salud que digo, cuidado, la gente puede interpretar cosas muy regulares de aquí. Entonces, seamos muy responsables y coherentes con cada palabra que decimos que puede tener consecuencias muy grandes. Lo ve gente muy joven, gente muy vulnerable en algún momento porque todos tenemos acceso a redes sociales. ¿Y cuál fue la primera persona famosa a la que entrenaste? Pues la verdad... ¿Te acuerdas o no? Sí, fue una influencer Alexandra Pereira en ese momento y la persona así famosa que recuerdo como con más capacidad mediática, si no recuerdo mal, fue Blanca Suárez. ¿Qué tal? Bueno, espectacular. ¿Es buena? ¿Es disciplinada? Súper disciplinada. Esa es la persona que más me ha sorprendido. Lleva, si no recuerdo mal, seis o siete años conmigo y la verdad es que empezó sabiendo que el deporte era un poco mochila para ella y que meterlo en su vida que al final, siendo actriz, pues tiene rodajes, ahora no tienes, ahora viajas y ahora es súper disciplinada. ¿Alumna modelo? Alumna modelo, total. Metemos las sesiones en streaming cuando ella lo necesita porque está fuera y me lo pide y eso es lo que a mí me gusta. Yo no le escribo los domingos para decirle a Blanca qué opciones tiene esta semana para entrenar. Ella el viernes ya me ha anticipado las opciones que tiene y eso me hace muy feliz porque pasaremos por etapas diferentes, pero ya ve el deporte como algo que le hace mucho bien. Pues eso es que has hecho un gran trabajo y qué persona, no necesariamente famosa, pero cuál ha sido el entreno más lejano, más bizarro que has hecho. ¿Te acuerdas de alguno? Me acuerdo de algunos entrenos difíciles, muy difíciles y que me han generado mucho conflicto mental con personas con patologías muy serias. Me pasó que una persona oncológica me pidió que había leído cosas sobre mí que quería entrenar conmigo y en ese momento tenía un cáncer en un estadio muy complicado. Yo sabía que tenía un tiempo de vida y mi padre había fallecido hacía tres meses de un cáncer. Entonces me resultaba muy personal. Me generaba un conflicto emocional muy grande y no me veía con la capacidad en ese momento porque además sabía que su pronóstico era muy regular. Pero me lo pidió de una manera tan insistente y tan bonita que decidí hacerlo y fue la mejor experiencia que he tenido a nivel de entrenamiento con alguien. Tuve una conexión brutal y creo que le mejoré durante mucho tiempo su calidad de vida. Entonces fue un aprendizaje muy grande. Y además seguramente te ayudó a ti también con un poco el duelo de tu padre. Creo que fuimos un psicólogo mutuo. Un momento de conexión mental muy grande. Qué guay poder haber ayudado a alguien en un momento tan importante, ¿no? Sí. La verdad es que es lo que te decía antes cuando me hablan de objetivos, de quieres abrir otro centro, quieres tener a más trabajadores. No, quiero seguir siendo igual de feliz con mi trabajo. Lógicamente si es rentable y si puedo ampliar mi negocio y hacer las cosas bien, oye, fenomenal. Pero para mí es fundamental seguir siendo muy feliz con mi trabajo. Pues espero que lo consigas por mucho tiempo y que nos ayudes a muchas personas. Muchas gracias. preguntas así rapiditas para desestresar el cuerpo. Venga, para quitar la intensidad. Eso es. ¿Qué es lo último que se ha comprado Cris Díaz? Pues mira, me he comprado, he reservado un viaje para verano con mi familia que no me puede hacer más feliz que moverme y viajar. Fíjate, movida. ayer concretamente. ¿Ayer mismo? Ayer. ¿Y dónde vais a estar este verano, se puede decir? Sí, claro que sí. Claro, tengo un condicionante que es que el embarazo voy a estar de treinta y pico semanas entonces no me quiero ir fuera y que sea un viaje muy agotador entonces nos vamos a Cádiz que siempre me voy al sur un poquito buscando el buen tiempo y la playa y luego me voy al norte. Entonces ayer justo reservamos a Buenetam. A menos mal que no quieres hacer muchos kilómetros. Y luego me voy a Baleares también en algún momento pero cuatro días con mi marido. Ella, una mujer ambiciosa de kilómetros que largo. O sea que me ibas a decir no sé a Soria. A Soria. Bueno, no. La verdad es que para mí quedarme en España ya es un súper reto no hacer algún viaje así fuera exótico. Pues oye, me alegro. Ojalá que sea muy exótico lo que es el verano para ti. Sí, seguro que sí. ¿Qué es lo último que has compartido, Cris? Bueno, compartí un evento al que fui ayer relacionado con deporte y lo he compartido en mis redes que me ha hecho muy feliz porque he estado rodeada de grandes deportistas que para mí generan una admiración enorme como son Nadal, Jokovic y gente del mundo del deporte y lo he compartido en mis redes sociales hace unas horas y bueno, he recibido comentarios muy bonitos de gente que me decía no, no, tú has compartido con ellos pero ellos también contigo y me ha hecho muy feliz. Qué guay porque además conocer a tus ídolos y atletas referentes, exacto, pues siempre es inspirador, ¿no? Muy inspirador, sobre todo en el día a día que a veces vamos un poco con el piloto automático, tener de vez en cuando algún push motivacional ahí o ver a gente que te inspira es bonito. Y a la que te inspira. Bueno, gracias. Y por último, ¿qué es lo último a lo que te has suscrito? A lo que me he suscrito. Que hoy en día nos suscribimos a tantas cosas que yo no sé ni cómo os acordáis. Total, pues mira, me he suscrito a una aplicación relacionada con un anillo que mide la calidad del sueño. Es surrealista esto, ¿cómo va? Claro, me dedico al deporte y la salud, entonces para mí es fundamental en este año especialmente que lo que mejore yo sea el descanso. Hay muchos estudios este año que relacionan la mejora en la salud y en el rendimiento deportivo y en todo lo que conlleva con mejora en el descanso. Hemos avanzado mucho en las mejoras de alimentación, en las mejoras de actividad física, pero le damos poca importancia como a la regulación del estrés y el descanso. Entonces, hay un anillo que tengo a través del cual mides... Perdóname, ¿un anillo que te pones como el de casada? Sí, totalmente y entonces es más fácil que un dispositivo en pulsera porque no se mueve, no estás con una pantallita permanentemente conectado ahí y te da simplemente el feedback por la mañana de cómo has dormido. Calidad, cantidad, tipo de sueño y vamos, te dice cosas como ayer te costó conciliar un poquito el sueño, seguramente tomaste algo de alcohol y efectivamente a lo mejor habías tomado dos copas de vino. ¿En serio? Sí, es muy detallado y me he suscrito a la aplicación que te da la información del anillo. Interesante, yo quiero saber más sobre esto. Bueno, voy a investigar. Muchísimas gracias, Cris. Muchas gracias a ti, Tania, ha sido un placer. Y a vosotros, gracias por escucharnos, por vernos y hasta pronto aquí en OpenTalks vaya a estar. Adiós.